Bueno Martina, hace poquito publicaste algo en tus redes que generó repercusión respecto al Centro Viejo, ¿no? Comentanos. Bueno, sí, en realidad era mi cumpleaños, iba a desayunar y mi novio me dice, bueno, vamos a algún lado que te guste, le digo, bueno, vamos al Centro Viejo, cuando llegamos al Centro Viejo siempre me pasa que me encanta, así, ay, me voy a sacar una foto y bueno, subí, puse llevamos al Centro Viejo y bueno, ahí automáticamente, creo que tiene que ver porque era mi cumpleaños, todo el mundo me empezó a comentar, qué linda Marti, qué lindo el Centro Viejo y demás y bueno, nada, fue furor, la verdad es que sí, es un centro muy bonito y me parece que hay como una tendencia a revalorizarlo y bueno, yo desde mi lugar dije, eso, que amaba ese lugar. Y tenés muchos recuerdos de la infancia, ¿no? Tengo muchos recuerdos de la infancia, sí, bueno, vivo acá, trabajo acá y también, por ejemplo, mi papá trabajaba cuando era chiquita, cuando yo era chiquita trabajaba en el Centro Viejo, una vez me caí en el súper que estaba ahí en el Centro Viejo, mi mamá siempre se acuerda de esa anécdota, después, bueno, el cucú que es como lo más, el ícono más importante del Centro Viejo es como algo muy presente, por lo menos en mí. Y si tenés que elegir algo, preferís de este lado del puente, entonces, ¿no? Sí, 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 me parece que es mucho más tranquilo, lo cual ya me gusta mucho más y a mí me parece que está bueno, todo el paseo de las farolas lo han dejado muy lindo, de hecho siempre me llama un poco la atención porque, sobre todo a la noche, cruzando el puente es una cosa o para aquel lado del puente es una cosa y de este lado es algo completamente distinto, ¿no? Quizás durante el día no se nota tanto la diferencia pero a la noche sí se ve bien marcado y digo, ay, qué lindo sería que se expanda porque además el Centro de Carlos Paz es chiquito dentro de todo y si bien ahora está la Libertad o la Costanera que han hecho muchos negocios, muchos barcitos, esta parte ha quedado como media olvidada. Entonces, me parece que está bueno que no se olvide. Bueno, y también fue publicado en un medio digital y también tuvo mucha repercusión. ¿Te sorprende esto? Sí, 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 al principio, bueno, fueron la misma gente quizás que me conocía que empezaron a escribir y demás y después ya me empezó a sorprender porque era gente que no conocía. Incluso me escribieron gente desconocida por Facebook o por Instagram contándome, creo que una señora de Casilda, si no me equivoco, que había nacido acá en Carlos Paz, que vivía en la Curuzucuatia y que tenía los mejores recuerdos del centro viejo y que, bueno, todos los años, cada vez que podía volvía y que, bueno, nada, le habían movilizado, digamos. Bueno, gente que me escribió personalmente y después gente que vi que había escrito en la nota y la verdad es que me pareció de una hazaña porque no fue más que eso algo que se generó que está muy bueno y muy lindo. Bueno, y ahora seguir, ¿no? Valorando. Encima trabajás también acá, como comentabas recién, así que siempre con el centro viejo. Tal cual. Trabajo acá, tengo mi inmobiliario hace un par de años y la verdad es que, sí, en general, es más, de hecho, por ejemplo, ahora en la temporada la mayoría de los departamentos que alquilamos están en el centro viejo y, bueno, siempre que se puede, aunque sea trabajando, pasearlo y disfrutarlo un poquito, bueno, lo hacemos. ¿Y eso lo recomendás a los vecinos que también disfruten esta parte del centro? Sí, sí, que lo caminen, que pasen, que no pierdan esta cuestión tan linda que hay en torno a eso, por lo menos para mí, no sé, quizás hay gente que no le gusta y, bueno, también hay que respetarlo. A mí me parece que sí que está bueno, que no es un centro para viejos, que tiene que ser un centro comercial que se tiene que disfrutar y que, bueno, nada, que no lo perdamos, eso básicamente.